Cuando miro en mi pasado yo no sé cómo llegué ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló Yo ya estaba designada a ser tu dueña De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud Entrégame tu luz y hazme tu dueña Dueña de tu amor, dueña de tu razón Dueña de los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé, mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe alma gemela De tu amor yo soy la dueña La más perfecta dualidad Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo Dueña de los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé, mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe alma gemela De tu amor yo soy la dueña Tú la prueba viva de que existe alma gemela